Uno de los compromisos que también adquirimos y que mantenemos a día de hoy es el de difundir el trabajo de esta asociación, el trabajo de este proyecto que financia la Caixa, difundirlo entre los ayuntamientos de la comarca del Bajo Aragón, entre los 20. ¿Por qué? Pues porque pensamos que los alcaldes y en muchos casos también los concejales son personas fundamentales e imprescindibles para, en muchos casos, iniciar una relación de las familias que tienen alguna persona con alguna discapacidad o dificultad con la propia asociación. Todavía y en el medio rural, pues por desgracia, quedan personas que tratan el tema de las discapacidades no con la normalidad y con la tranquilidad que se debe tratar este tema. Y por lo tanto, pues pensamos que los alcaldes son personas fundamentales para, como os digo, poner en contacto y de manera muy sutil, digamos que acercar a la asociación y a este proyecto a estas personas. Y cuanto más pequeño es el pueblo, más importante es la figura del alcalde, evidentemente. Y por ello, en acabar la firma de esta adenda, vamos a tener una reunión con los alcaldes de la comarca del Bajo Aragón. Se les ha invitado para que conozcan de primera mano. Bueno, en el Bajo Aragón, el tema de Asádic, no me cabe más que repetir esa felicitación, puesto que están realizando, han realizado un gran trabajo en el área de mayor influencia de ellos, que es la zona de Caspe, el Bajo Aragón-Caspe. Pero la verdad es que, gracias al impulso y a las ganas que tienen todo ese equipo humano que lo forma de trabajar, pues lo han ampliado a otras comarcas, y concretamente en el Bajo Aragón, que es la que nos ocupa. Es impresionante la cifra que aquí leemos, porque realmente en el poco tiempo que llevan desarrollando, el hecho que más de 390 personas con discapacidad residente en las zonas rurales, zonas que por todos es sabido que no es nada fácil el poder desarrollarse, hayan accedido a un empleo. Y concretamente en el último año también una cifra muy importante del orden de 47, y encima un proyecto donde colaboran casi 2.000 empresas. Es algo que en esta zona rural, pues repito, lo he dicho al principio, es algo de aplaudir. Llegar a unos objetivos que nos marcamos, este proyecto va de mediados de noviembre a mediados de noviembre, se nos marcó unos objetivos que eran de 20 inserciones. Haber superado y haber doblado con creces ese número para nosotros es sobre todo una satisfacción por haber conseguido que estas personas, como bien decía Manuel en su intervención, que tienen una dificultad añadida a la hora de encontrar ese primer empleo, en muchos casos, pues que hayan sido sobradamente superados. Y luego, con lo que respecta a la firma de este convenio, esta adenda del convenio que se firmó ya el año pasado, pues bueno, para nosotros es realmente un placer el poder continuar en un proyecto que, por un lado, esa información a los 20 ayuntamientos que conforman la comarca del Bajo Aragón de forma individualizada, o como lo que se va a hacer hoy en una jornada para todos ellos, que puedan conocer, pues, aquellos beneficios que puedan tener a la hora de contratar a personas con discapacidad que yo quisiera resaltar sobre todo que no lo van a hacer ni mejor ni peor. Lo van a hacer, pues, son personas como cualquier otra. El programa Incorpora tiene un objetivo final, que es la contratación de personas en riesgo de exclusión social, prioritariamente personas que tienen especiales dificultades para encontrar trabajo, lo cual hoy en día es un gran reto. Conscientes desde que el desempleo, además de afectar a quien lo padece, repercuta al conjunto de la sociedad, desde la obra social de la Caixa se puso en marcha el programa Incorpora en el 2006. Casi 20.000 empresas colaboran ya con esta iniciativa, dirigida a ofrecer un trabajo digno que haga posible la integración social de los colectivos más vulnerables. El trabajo conjunto de la obra social de la Caixa, las entidades sociales, los más de 400 técnicos de inserción laboral que forman parte del programa, la red de oficinas bancarias de la Caixa, que ya son más de 6.000, y desde las que, sobre todo, se detectan día a día personas con oportunidades de contratación y las empresas solidarias adscritas al proyecto, han permitido que más de 50.000 personas en toda España hayan accedido al empleo gracias a este programa. Gracias. 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 Gracias.